Hoy vinimos en esta oportunidad con todo lo que es turismo de experiencia. Desde la degustación de un té, de una hierba mate en la provincia, hasta nuestra comida fusión en el maridaje que hacemos en nuestro... Ustedes conocen ya nuestro mercado de la selva, Yagoticaba, que es maravilloso, así que más que nada en experiencia. Con el glamping, selva y guasú, que también se puede degustar todo tipo de comida a kilómetro cero y también hacer esas caminatas en las cuales uno se puede recrear con la selva, con los ríos, con los saltos y cascadas. Y todos los productos que tiene la provincia, desde Aristóbulo del Valle, el Salto del Moconá, las ruinas de Suítica, nuestros mariposarios, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Todo lo que es la parte local, ya sea en la gastronomía, como también el turismo circular, que tiene que ver con volver para atrás, con nuestros alcentros. Bien, vemos que tienen un hermoso stand, una gran apuesta aquí en la FIT, en la rural. ¿Cómo está siendo la recepción del público? ¿Qué quieren saber? ¿Qué consultan? Todos quieren cosas nuevas, porque las cataratas, por supuesto, todo el mundo quiere ir a verla, pero aparte de las cataratas, ¿qué más puedo ver? Como puerta de entrada está maravilloso, puerto de salida. Entonces está en nosotros, como te acabo de decir, las cosas nuevas que le estamos ofreciendo, los productos nuevos, y realmente se van fascinados con lo que hacemos, con las experiencias que estamos mostrando. Y más allá de que vienen los amigos a vernos, vienen muchos operadores nuevos, tanto nacionales como extranjeros, llevándose para ponerlos como en su góndola los nuevos productos que estamos proponiendo ahora. Por otra parte, hoy y mañana son las rondas de negocio. ¿Con qué expectativa esta oportunidad de conocer a operadores, de conectar con servicios? Mira, para nosotros las rondas de negocio es un primer acercamiento, por eso siempre hay que estar en las ferias. Más allá de que se haga un negocio, no, porque posiblemente no se dé ahora, pero en algún momento, cuando venga un lugar, un destino, ahí te llaman, se conectan. Lo importante es que vayan a misiones de la mano de nosotros bien o de otro operador o de otro hotel. Lo importante es que lleguen a nuestro destino porque el efecto multiplicador que tiene el turismo es único, no lo tiene otro segmento ni otra actividad, solamente el turismo.